Buenas tardes Si me dice cuánto vale este mercado, lo regalo Exacto, exacto, país 220 220 mil pesos, no señor Mi amor, buenas tardes Si me dice cuánto vale este mercado, se lo regalo 400 No señor, a menos Usted papi, ¿cuánto lo pone? 7 7 mil pesos, no, mucho más, mucho más Si me dice cuánto vale este mercado, lo regalo 320 Si me dice cuánto vale este mercado, lo regalo 253 mil Mi amor, si me dice cuánto vale este mercado, lo regalo 280 No señor, a usted 350 ¿450? No, tampoco, no, tiene que llegar al punto exacto. ¿250? ¿450? Si me dice cuánto vale este mercado, se lo regalo. Por ahí unos 280. Si me dice cuánto vale este mercado, se lo regalo. 210. Si me dice cuánto vale este mercado, se lo regalo. ¿450? ¿25? ¿25 mil pesos? No vale mucho más, papi, otro valor. Eh, 20. Si me dice cuánto vale este mercado, se lo regalo. ¿70 u 80? No, señora, ¿usted caballero? 160. Mi amor, si me dice cuánto vale este mercado, se lo regalo. ¿350? No, señora, ¿usted? ¿500? Si me dice cuánto vale este mercado, se lo regalo. 100. ¿100 mil pesos? No, mucho más, mucho más. ¿Qué? ¿4 mil? Si me dicen cuánto vale este mercado, se lo regalo. Eh, 200 mil. Por ahí 280. 190. ¡Ah, pesado! ¿Y aquí hay gente o no? No, no quisieron. Si me dice cuánto vale este mercado, se lo regalo. 350. 280. Si me dice cuánto vale este mercado, se lo regalo. 380. 80. ¿Por los ti? ¿Cómo es? ¿Quién o no? Mi hija te sigue mucho y quiere una foto contigo. Ah, claro, de una, ¿cómo no? Si me dice cuánto vale este mercado, se lo regalo. Comprado en el ARA o en el de... 245. Un poquitico menos. ¿Y usted, mi amor? 244. ¿200 qué? 43. ¡Ay, María, por Dios! ¡Por fin! ¡Me da un fuerte aplauso! ¡Veis! ¡Eso! Vea, sin trampas, sin nada, vea. ¿200 qué? 43. 600. Ah, bueno, véalo, vea. Vea, una bonita bendición la acaba de caer hoy en su casa, oye, mi amor. Por ahí me dijeron que es que 20 mil todo este mercado, ola. ¿A qué hora, ola? Mi amor, ¿cree en Dios? Sí, señor. ¿Va a la iglesia? Sí, señor. ¿Cuántos hijos tiene mi reina? Ella. Ella y un angelito que nos fue al cielo ya hace cuatro años. Que en paz descanse, mi amor. Dios me la bendiga inmensamente. Y su esposo también vive acá, me imagino, con usted. Sí, señor. Somos los tres, y ahorita está mi cuñada que nos está visitando desde Cali. Desde Cali nos están visitando, vea, pues. ¿Y me sigue o no me sigue? No, me sigue, no. Lleguemos a este mercado. Nosotros nos seguimos. Pero vea, por aquí tenemos fiel seguidora, vea. Dios me la bendiga inmensamente, mi amor. Y vea, esto es una bendición que viene desde el fondo de nuestro corazón, que nos ilumina a Diosito para su hogar. ¿Sí le cae como Dios manda, mi amor? ¿Sí lo necesita? Sí, señor. ¿Sí? Muchísimo. Dios me lo bendiga. Yo trabajo en un restaurante actualmente, y mi esposo trabaja en el acueducto. ¿Propiedades de ustedes o cómo es eso? Ustedes... Estamos en el proceso. ¿Están en proceso de que sea de ustedes? Sí, señor. ¿Y hace cuánto viven aquí? Ya vamos para tres años. ¿Y quién les ayudó a construir la vivienda? Mi esposo y mi persona. ¿Ustedes dos guerreando para construir la casita acá? Sí, señor. Bendito sea mi Dios, vea, para que vea. Uno de más lomo con el fin de conseguir sus propias cositas, de adecuar su vivienda, su hogar. Y bueno, mi amor, yo sé que no es mucho, pero pues, mi amor, todo es una bendición, ¿no? ¿Usted sabe? ¿Y su familia dónde está su mamá, su papá? Papá no tengo. Y mi mamá vive para el Hortigal. Vive para el Hortigal. ¿Y sí se acuerda de ella? Sí, claro, sí, señor, todos los días. Honra a padre y madre. Y nada te será negado. Así lo dice Dios, ¿no? Amén y amén. Mi amor, podemos seguir para dejarle su mercadito porque no tengo bolsita, ¿sí? Con permiso, me voy a meter por acá, hola. Digan, digan. Ay, María, por Dios. Oiga, vea, y esto está pesado, vea. Esto está pesado, vea. Por acá, mejor dicho. Antes me ayudó la señorita allá atrás, detrás de la cama. ¿Dónde lo dejamos? ¿Aquí? Aquí. Mi amor, pequeño, pero con amor. Bendecido por Dios. A ver, ¿cómo es? Y venga para acá. Venga, venga, venga. ¿Cómo es que es la cosa? A ver, venga, cuéntenos cómo es que es. Ay, acaba de llegar de mi trabajo. Vea. Estaba durmiendo. Estaba durmiendo en el trabajo. Ah, la despertaron, mira. Ay, acaba de llegar. Ay, aquí me la apuesta tampoco, miren. No quería atenderme, por favor. Vea. Y para que vea, yo le pregunté a la señora y la señora también amable me ayudó con el mercado. Porque es que esto es pesado, bandita. No crean, detrás de cámara llevar estos mercados no es fácil, bandita. Pero, vea, todo se hace un esfuerzo con el fin de entregar una bonita bendición por acá, ¿oyó? Ya pues como van las cosas, mi amor. Diosito siempre ilumina a las personas, siempre le manda mensajitos y ya depende del ser humano si atiende o no el llamado de Dios. ¿Alguna vez en su vida se ha ganado una bendición como esta? No, primera vez. ¿Primera vez en su vida? Ave María, por Dios. Quiero un fuerte aplauso, pero grandísimo para nuestro Señor, Diosito, nuestro Padre Rey Celestial, por favor. Mi amor, ¿y me gané un abracito o no? Claro, porque yo llevo mucho tiempo que quería agradecer a vivirlo. Porque mi hija y yo lo seguimos demasiado. Vea, la bendición también recae sobre ella, vea. Ay, Dios mío. Y ya sabe, mi amor, qué pena que me la haya metido en la casita, mi amor. Pero vea, no tenía bolsitas para usted. Espero y sostenga algo, mi amor, unos días aquí en su hogar, en su humilde hogar. Le deseo lo mejor para usted, para sus hijos y para su marido. Que en nombre de Dios recaiga miles de bendiciones, no solamente estas, sino muchísimas más. Y que Dios los guíe por el camino del amor, porque usted sabe que Dios es amor, mi amor, ¿oyó? Y bueno, bandita, hasta aquí un videíto más. Mil y mil gracias a todas las personas que apoyan estos bonitos videos, estas bonitas bendiciones. Mil gracias por reaccionar, comentar y por supuesto, compartir los videítos. Déjenme en los comentarios, bandita, de una buena vez, qué barrio les gustaría que visitara. Por aquí estamos, en el asentamiento La Isabela, en la ciudad de Popayán. Dios me los bendiga y la buena pues, niños.